¿Qué es el nombre del suplema que tiene como candidato a intendente a Lucas Vega? Nuestro invitado de hoy vino acompañado por su equipo de trabajo. Está el candidato a concejal también, Raúl Ratke. Así que vamos a hablar de política un poco. En principio yo me gusta mucho escuchar la opinión, y creo que a ustedes también, también, de los candidatos sobre la ley de lemas. Y más aún con Juntos por el Cambio, porque en Monte Carlo por lo menos tienen solamente dos suplemas. Estratégicamente algunos políticos podrían llegar a cuestionar, porque bien sabemos, o deberían saber, que la ley de lemas es un poco tramposa. Es decir, uno vota a un candidato pero no fue primero en su frente, le va a sumar al que más sumó, bueno, es así. Pero ¿qué piensa Lucas Vega de la ley de lemas o el equipo de Lucas Vega? La ley de lemas, para darte un título, me parece que es muy dañina para la democracia, porque altera la voluntad del elector. Es decir, el elector vota a un determinado sublema, pero nunca sabe si su voto en definitiva va a ir a favorecer a ese sublema. Porque vos sabés que el sublema que gana dentro del lema se termina quedando como un mazo con todos los sublemas que no lograron vencer a ese sublema. ¿Le favorece al oficialismo, al que está en el poder? Yo creo que sí, yo creo que sí, ¿sabés por qué? Por una cuestión de financiamientos. O sea, no cualquier partido o frente puede generar muchos sublemas. Fíjate vos acá en la disparidad que hay en materia de cantidad de sublemas. ¿Pero por qué? El que tiene más caja. ¿Porque no reciben suficientes recursos? ¿Cómo funciona? Mirá, pasa por ahí, pasa por una cuestión de una eterna sospecha de que los oficialismos utilizan la caja del Estado para financiar los distintos sublemas y termina generando esa disparidad. Es decir, la fuerza política que tiene mayor capacidad de armado de sublemas termina obviamente con una arquitectura tal que le termina favoreciendo a ese lema en este caso. ¿Ustedes hubieran deseado tener más sublemas dentro de Juntos por el Cambio o creen que está bien así? No, yo creo que estratégicamente hablando, estamos hablando de política. Sí, sí, claro. Estratégicamente hablando, sería mejor que Juntos por el Cambio tengan más sublemas siempre dentro de este esquema que nosotros cuando seamos gobierno queremos derogar. Hoy nos toca jugar con las reglas de juego actuales. Pero nosotros en definitiva consideramos que altera la voluntad del elector y en definitiva es un sistema que no representa, si querés, la voluntad última del votante. Bueno, un tema que viene dando vueltas mucho y mucho y que la comunidad suele cuestionar en este contexto económico bastante favorable es el tema de las asistencias por parte del Estado Nacional en las organizaciones sociales. ¿Ustedes qué piensan al respecto? ¿Hay que sostener eso? ¿Está bien manejado? ¿Se tiene que corregir? ¿Hay que quitar? Mirá, es una realidad. En la economía argentina uno lo puede ver actualmente con los índices más del 40% de la población en un estado de pobreza. Escuchaba el otro día el índice de inflación, el dólar que uno ve como constantemente está subiendo en relación al peso. Eso hace que naturalmente gran parte de la población argentina necesite de la asistencia del Estado. Eso nosotros desde Juntos por el Cambio reconocemos y de hecho hay una idea de no quitar de golpe, si querés, todo lo que es la ayuda social e ir transformando eso en asignaciones que le permitan a la persona empezar a incorporarse al mercado laboral. Ahora, nosotros creemos que tampoco se tiene que generar una cultura de la ayuda social sino que la persona necesariamente tiene que empezar a través de capacitaciones, a través de una economía más estable, empezar a incorporar al mercado laboral formal de modo tal de que no dependa de una ayuda social sino que se pueda, como se dice, procurar el sustento a través de su esfuerzo. Bueno, ¿es válido para vos el concepto que vierten generalmente desde la patronal que expresan hoy no tenemos trabajadores porque prefieren quedarse a cobrar el plan o la asistencia? Mira, nosotros hemos escuchado testimonios de esos, de gente que necesita justamente el personal y actualmente no tiene el caudal que necesita justamente porque la persona tiene su asignación social y vos fijate cómo se va deformando, si querés, la naturaleza de la asignación social que debería ser una ayuda temporal para una persona que está en una situación crítica de desempleo pero que se ha generado todo un círculo que hace que la persona prefiera tener la ayuda social en vez de un trabajo formal. Todo eso hay que cambiarlo estructuralmente y nosotros somos conscientes de que se hace desde Presidencia de la Nación, desde los gobiernos y desde los municipios y creemos que a partir del 10 de diciembre vamos a poder empezar a cambiar eso. Ahora, también el planteamiento de los beneficiarios de planes sociales es que no me conviene ir a trabajar porque la verdad que lo que yo gano trabajando, dedicando esfuerzo, poniendo en riesgo a veces hasta la salud es muy poco, entonces me conviene quedarme a cobrar el plan. Sí, y eso se debe también a la economía actual que tiene la Argentina. Por eso, digamos, por eso desde Juntos por el Cambio no hay una vocación o una decisión de sacar las ayudas sociales de golpe o una cosa de tijera como lo plantean otros candidatos presidenciales como Milley, por ejemplo, porque tienen que ir acompañados de una recuperación de la economía. La economía tiene que empezar a generar mayor empleo, nuestro dinero tiene que valer más de modo tal que vos puedas llegar a fin de mes con más holgura, los productos, la inflación la inflación tiene que empezar a bajar. Cuando todo eso se ve recién uno puede decir bueno, te conviene más entrar al mercado laboral formal que seguir dependiendo del Estado porque vas a ganar más, vas a tener aportes, te vas a sentir más libre porque sos vos el que trabaja y tu trabajo genera una contraprestación y no necesariamente desde el Estado. Bien, en el trabajo que ustedes hacen, ¿la gente pide trabajo? O sea, en el trabajo una redundancia, en la recorrida, en la campaña, en la visita a los barrios. Sí, 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 hay. ¿Hay pedido trabajo o piden mejoras en general? Ya, te encontrás de todo, te encontrás de todo, te encontrás con gente que directamente a ver, hay gente que directamente, y esto hay que decirlo, es una realidad del día a día la política que te piden mercadería, hay gente que te pide una changa temporal y otra sí que te pide trabajo. Hoy en día te encontrás con distintas situaciones en los barrios. En la construcción de ese potencial electorado que los va a acompañar, ¿tienen que existir las promesas o lo que muchas veces dijo el clientelismo, resolverle el problema a la gente que en ese momento está necesitando comida o mercadería, como bien dijiste, para el pasaje, para la zapatilla? ¿Todavía estás sentado eso? ¿Que si no vas con algo es muy difícil ingresar a una familia para charlar? Sí, está presente, está presente. Nosotros, a ver, nuestra forma de hacer política y en esto queremos distinguirnos de otras fuerzas, nosotros luchamos justamente con esa cultura del clientelismo. Actualmente uno puede ver a candidatos que están, y esto hay que decirlo, están con mercadería, con la famosa chapa de cartón y con distintos elementos para ir a comprar la voluntad del elector, del votante. Y nosotros respetamos la dignidad de la persona. La persona tiene que votar a mí por mis propuestas, por nuestro perfil, por nuestros proyectos, por nuestro equipo y no sentirse humillada y decirme, bueno, o convertir ese ida y vuelta en una transacción comercial. Es decir, votame y yo te doy mercadería. Eso es desnaturalizar por completo la democracia y una de las deformaciones justamente es el clientelismo. Nosotros tenemos que tratar de, primero, no fomentamos el clientelismo y queremos hacer, y estamos haciendo en política justamente no utilizando ese recurso que para mí es nefasto para la democracia. ¿Qué posición tienen al respecto de las usurpaciones? Que fue un tema recurrente no solamente a Montecarlo, a nivel nacional. A ver, las usurpaciones tienen que ver también con un déficit habitacional que hay en nuestra comunidad, en los distintos, si querés, localidades de nuestras misiones, de nuestra provincia. Tiene que haber un plan, primero, para solucionar la cuestión habitacional, un plan de viviendas para empezar a, justamente, solucionar esa cuestión. Pero también nosotros vamos a ser inflexibles con el delito. La usurpación es un delito. Nosotros somos respetuosos de la propiedad privada. Si la persona se compró ese terreno, ese lote, a partir del... pagó un precio, pagó el costo, y hoy por hoy se encuentra en una situación de que se le mete gente, una cosa no justifica la otra. Nosotros, desde el Estado municipal, desde el Estado provincial, hay que buscar soluciones habitacionales, pero también lo es cierto, también es cierto que la usurpación en sí es un delito. Uno de los candidatos planteó que toda la tierra que no es trabajada es un espacio ocioso y ante esta necesidad de gente que necesita un espacio hay que trabajarla y rediscutir eso. ¿Qué pensás al respecto? ¿Es un aliento a la usurpación? ¿Es reconocer que hay un problema, pero el problema de fondo es otro? Mira, hasta un punto coincido con eso. Eso es una consigna de la década de los 50, es una consigna bastante vieja, pero para eso tiene que haber todo un proceso de expropiación por parte del Estado, y para que los televidentes lo entiendan. Tiene que haber una expropiación por parte de la Cámara de Representantes, se le tienen que indemnizar al titular registral, una vez que ese lote o esa tierra pase a posesión del Estado municipal o provincial, se tiene que hacer todo un plan de viviendas y se tienen que asignar esas viviendas y las personas tienen que pagar un canon o un precio por esa vivienda. Ese es el circuito que corresponde. Nadie va a negar acá que es necesario todo un proceso de solución al problema habitacional, porque es real, pero para eso hay que cumplir con los requisitos que la legislación manda. Entonces, entiendo el punto, pero la solución no es ir a usurpar por usurpar. La solución es desde la política, y acá está el punto, desde la política brindar soluciones y la solución que hoy por hoy nos da nuestra legislación y todo lo que tenga que ver con diputados, con el municipio o con el Consejo Liberante, es el camino a la expropiación. Bien, tengo que hacer una pausa. Sos uno de los pocos candidatos, o por lo menos que nosotros observamos, que tiene una dinámica de fuerte presencia en redes sociales, en los medios de comunicación, siempre con un criterio de una presentación no muy extensa, pero puntual. ¿Es un poco lo que tiene que hacer hoy el político, que la política te exige en función de las plataformas de comunicación que tenemos? Sí, a ver, nosotros, el recurso de las redes sociales para nosotros, que somos un partido joven, con esta impronta justamente de redes sociales, es utilizar esta herramienta. Una herramienta que si querés democratiza el acceso o la llegada a la población. Porque todo el mundo hoy tiene Instagram, todo el mundo tiene Facebook, y sabes que si generás buenos contenidos, contenidos contundentes y cortitos, porque acordate que la atención hoy por hoy de la gente en general es cortito. Me contaba una community manager que en el scrolleo, así le llaman cuando agarrás el teléfono y lo subís en Instagram, tenés tres segundos para captar la atención de la persona. Entonces vivimos en la época de la gente que necesita algo contundente, rápido, un mensaje que les llene, y ya no estamos los políticos para discursos largos, para largas peroratas, no, tienen que ser concreto, como se dice en el fútbol, al pie y contundente. Bien, vamos a hacer una pausa, estamos en vivo aquí en Yo Participo, a través de la pantalla de Canal 5, hablando de política, con el candidato del sublema Valores para mi ciudad, de Juntos por el Cambio, Lucas Vega. La pregunta sobre el uso de las redes sociales, las distintas plataformas, tiene un sentido y lo vamos a averiguar después de la pausa, porque les vamos a presentar por lo menos tres de los spots que ha formado el equipo de Lucas Vega, y a partir de ahí surgen las propuestas que seguramente es lo que ustedes quieren escuchar. Van a haber repreguntas, por supuesto, le vamos a preguntar cómo, por dónde pasa, con qué financiamiento pretenden hacer lo que hoy consideran es un proyecto político de cara a las elecciones del 7 de mayo. Breve corte, quédese porque está interesante, enseguida volvemos.